Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal lleváis la semana? espero que bien vamos a echar un vistazo, nuevas ofertas nos esperan por parte de Aldi España para el día 25 de septiembre, dos secciones de bazar vamos a ver relacionado con textil hogar y también en este caso con ropa, comencemos con la primera sección si recomendáis algún artículo lo de siempre y recordad que tenéis redes sociales que en el canal de telegram que hace herramientas también estoy siendo más activa y donde os dejo otras promos o promociones que voy comprando para ahorrar y tenemos de la marca novitese el cojín de espalda relleno de espuma viscoelástica con efecto memoria en color negro y en color gris con funda extraíble y lavable que nos cuesta de 39 x 36 x 11 centímetros 9 euros con 99 de la marca novitese este dredón acolchado 100% poliéster de 240 x 220 centímetros para cama doble transpirable 26,99 la acolcha 2 en 1 de la marca novitese se puede usar como colcha como dredón reversible relleno acolchado 220 x 240 centímetros a 19,99 sabana bajera ajustable 100% algodón de 140 a 160 x 200 centímetros 9 euros con 99 y luego tenemos una sabana bajera ajustable 100% algodón 90 x 200 centímetros en blanco y en gris a 7,99 de la sabana pasamos a estantería para zapatos 3,99 de 64 x 50 x 19 centímetros carga máxima 5 kilos tiene 4 estantes en gris y en color negro pues no llega a los 4 euros y nos vamos a la segunda sección en la segunda sección hay algún artículo más relacionado con ropa calzado textil chanda de 122 a 158 centímetros de 7 a 13 años a 9,99 este chanda vas a poder encontrar este miércoles luego tenemos también en color rosa con capucha en color azul rebajado un 50% de 7 a 11 años 9 euros con 99 los pijamas de la misma marca 100% de 7 a 12 años de la 122 a la 154 como veis viene pues algunos con dibujos de balón de fútbol en distintos modelos y colores 7,99 y luego les tenemos también de 7 a 12 años con animalitos en un color azul marino en un azul más claro los otros 8 euros los leyes parte de dos unidades 5 euros con 99 un 25 por ciento rebajado con un alto porcentaje de algodón 5 por ciento el astano de la 92 a la 116 otro artículo que nos vamos a encontrar estos leyes calcetines con alto contenido de algodón 2% el astano tallas de la 23 a la 38 en distintos modelos y colores 7 pares fijaros a 4,91 4,99 sale a 71 céntimos el par de estos calcetines zapatillas altas con luces a 12 euros con 99 un 13 por ciento rebajado números del 32 al 36 material superior sintético y de estas zapatillas nos vamos a chaqueta colchada material térmico ligero 19,99 talla de la 48 a la 54 de esta chaqueta colchada tenemos el chaleco acolchado rebajado un 25 por ciento a 14,99 en color marrón en verde y en negro de la L a la XXL estos sujetadores básicos que entran dos unidades lo rebajan un 10 por ciento a 8,99 las tallas son las 100 a la 105 C la 95 a la 100 D y de la en un rosa son de tirantes anchos en un beige negro blanco rosa no llega a los 9 euros si haces una media 4 euros con 50 las braguitas 100% algodón de la 46 a la 56 tres unidades a 5,99 a dos euros saldría cada braguita hay distintos colores en blanco y en negro estos pantalones anchos de la SLXL en un negro y en un verde nos costaría 9,99 más artículos de la sección de bazar por parte de aldi tenemos zapatillas de fieltro del 37 al 44 como veis color gris rebajada un 12 por ciento 6 euros con 99 a 12,99 tenemos sudaderas un alto contenido en algodón de la XXL a la 4XL rebajadas un 18% de esta sudadera tenemos pantalón jogger tallas hasta de la 2XL a la 3XL en un verde militar en un color azul 14,99 estos pantalones jogger pasamos a otro artículo que son jerseys con un alto contenido de algodón 30% de la AM a la XL en azul en oliva y en gris 11,99 lo que sería la unidad de este jersey nos vamos a otro artículo por parte de Aldi España tendremos en azul marino en un verde en un gris lo que son pantalones deportivos de la AM a la XL siguiente artículo zapatillas deportivas material exterior de cuero del 41 a 44 distintos colores a 17,99 otro artículo que nos vamos a encontrar calzoncillos borsers de la AM a la XL en color negro y en color blanco o gris de tres unidades 6 euros con 99 y estas son algunas ofertas recordar que también tenemos ofertas de alimentación que convenzan este miércoles si recomendáis algún artículo en comentarios viene bien vuestra opinión que paséis una buena semana y hasta la próxima un saludo